Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene moviendo la rama, miren, ahí viene a moverse la rama. Ya, se siente pues. Venga, ahí quedate Alejandro, ahí quedate, ahí quedate, ahí quedate. Se piensa, se piensa en sugiar. Ajá, ya va subiendo. Ahí viene la bolita, ahí viene más fuertecito, ya se siente. Ya se siente, ya se siente. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Se lo asistieron. Dígale, chula, que te quedes ahí, si te aguantaste, paga el vuelo a Colombia. No lo paga más, no lo paga, dígale. Mira cómo viene, vuela, mira lo que viene, llegando, vuela. Mira cómo viene, vuela. La mayoría es árbol. Qué horrible es esto, mire, vuela. El árbol está bueno, pero. Mira cómo viene esta ola de basura. Agárrela, agárrela. Vuela. Ay, 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 ya empiezan a borrar los palos, papá. Vuela. Mira todo lo que hacemos nosotros, eh. Un sapo vivo, ve. Un sapo vivo. Miren el palón que esperamos allá, mira un pedi. El que agarró ustedes. Vuela todo esto a la bocana, eh. Todo eso es para allá, para la bocana. Vuela, qué verdad. Vuela, caballito. Ahí quedó el palo, cálmina. Sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo. Para la leña tenía los tres. Vuela. Vuela, mire, qué basurón, vuela. Somos unos desgraciados, mucha. Ah, un sapo. La primera que ha echado aquí. Porque si no nos trajera. Sí, es la primera así de grande, la verdad. Sí, hay un montón de sapos. ¿Y siempre trae así de basura, Norma? Siempre trae. Vuela. Miren, va a su MP, mire, usted, el calzante, eso. Vuela. Para sentadero está bueno. Para sentadero está bueno. Miren, un poquito contaminado, pero no somos humanos, ma. Pero aquí aguanta ese condiomático, porque no está tan fuerte. Allá, bien. Allá por las piedras, es el problema. Es que es un río basura, no de agua. Sí. Pero miren, miren, en este remolino, no siempre la lleva. Pero ese se lo lleva cuando vaya bajando, quizás lo arraste otra vez, pa. Ponenla, como truenla. Recuerde, ahorita está empezando, ahorita está creciendo. ¿Cree que falta que crezca más, pues? Sí, va a crecer más. ¿Así como está ahorita? Allá quedó, ya. Sí, se pasa nada. Aquí sí va. Se pasa nada. Pero con el basurero no conviene mucho. No, no conviene porque lo va a ahogar. Con mucha gana. El bebé no quedan propios, no se va a pasar. Es tu buena suerte que pase un gran palón ahí. Miren, un poquito contaminado, no son de los humanos. Poquito. Nos viene todo eso, una gran fila de basura, ma. A veces, miren, el chucho pasa flotando. Hay que verlo, ahora que se va a matar. O vaca. Miren, miren. Miren, miren. Miren, miren. No lo vimos. Es el que nosotros sacamos de allá. Es que está grande, men. Y sigue creciendo todavía más, fíjese. Sí, ahorita ya se siente más rápido. Vuela, se troncó, miren, miren. Vuela. ¿Está subiendo todavía? Sí, aquí siento la presencia, le estoy parado. Ándale, ándale, ándale. Sí, va creciendo más. Es que ahí por la toma, como se miraba que había saltado a las piedras. Sí, la rama que había quebrado. ¡Ve, va! Tiene que me raspear. ¡Ay, no! Y no el seco, pues. ¡Vuela! ¡Vuela! Miren, viene cerca, viene cerca. ¡Vuela, miren el tronco, ve! ¡Vuela! La piedra suya. ¿Aquí pasó cerca? Ah, la piedra esa de aquí. ¡Vuela, miren el troncón, miren, ya quedó trabado, ve! ¿Qué le pasó a ellos? No, el seco, loco, pues. ¿Qué le hizo? Ah, con la cara. El chileazo que me dio. Está grande, men. Está grande. Está grande. No, en serio, no me había asustado tanto, me iba a agrajar aquí en la nascada. ¡Ja, ja, por supuesto! ¡Vamos, vamos, 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 vamos. ¡Sí! ¡Ah, una piedra, camarada! ¡Mire, va con todo, mire, mire, va aquí engrosiendo más todavía! ¡Otro, otro! ¡Mire, otro troncón, hombre, otro troncón! ¡Mama! ¡Mamá, aquí sale panteleña! ¡Sí, sale, sale! ¡Sácalos todos los bichos y la bajás! ¡No, que tengo panteleña! ¡Mira, si yo no tengo dinero aquí, va a venir a tener más tarde! ¡Sí, hombre! Aquí bien pone un negocio, hija. ¡Sí, obvio! ¡Mira un montón de de zapos! ¡Mira que hay aquí una almohadita ropa de torreado! ¡Ve, va! ¡Mire, un palo enterito, completo, lo cortó, lo habló y ahí lo lleva. ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Sí, está más grande, hija! ¡Todo esto que trae, porque es la más grande que Chalo! ¡Mire, mire! ¡Mire, mire, mire! ¡Viste, marrando, marrando! ¡Vaya, la tachola, mire! ¡Vamos a la tachola, mire! ¡Vamos a la tacholada que se cae a alguna persona, la que se hace, no se nos volví a mirar, ¿verdad? ¡No, por arriba viene, ya con la llena abogada por arriba viene el platón! ¡Vamos a pasar aquí! ¡Vamos a pasar aquí! ¡Vamos a pasar aquí! ¡Vamos a la calle, está buena! ¡Ah, está buena! ¡Ah, está buena, está buena! ¡No se encontraba nada! ¡Sí! ¡Más que brujas a tomarle una, quería! ¡Vamos a pasar aquí! ¡No se encontraría! ¡Vamos a pasar aquí! ¡Ah, está bien! ¡Voy a pasar aquí! ¡No se encontraba nada! ¡Deste país, ¿verdad? ¡Sí! ¡Voy a pasar! ¡No se encuentra! ¡Ja, ja! ¡No se encuentra! ¡No se encuentra! ¡Voy a pasar aquí! No, pero por esta calle, digo yo, no es malo. No me digas que viene creciendo más, está babosada. No se confíen que una creciente es como la Daisy. Bueno, según el sapo, traicionera. No dice el sapo que lo traiciona, pero hoy terminaron. Él dice, va, pero en realidad, ¿quién fue el traicionero? Está chola. Ahí llevó el palo que estaba allá, mira. Imagínense el rosario. Sí, la poncha. Ah, sí, miren. Es un cayuco ciclón. Vamos a ver aquí el suelo con una motocicleta. Oye, lo malo es que allá en la bocana, bocana no se mira nada, prácticamente. No, allá no. Ni se nota. Es ancho, ajá. Pero cuando menos se mira la basura. Pero aquí yo siento que va levantando más y más aquí, güey. La diferencia es que ahorita la bocana tiene demasiada agua, entonces la más agua que lleva la creciente se mira más, ajá. Pero no se mira a que baje nada. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos para el rosario ya? Solo nos lo llamamos directo al maguey, hasta una vez por chiquete. Allá por chiquete. Pero colaba el maguey. ¿Colaba el maguey? Sí. Sí, lo alcanzamos a llegar. Es que se tarda más. Mira hasta dónde llegó ya, güey. Me siento bien como la ves. Que cuando anda grabando el rosario, güey, güey, güey. ¿Vale eso dice? Vamos, vamos, güey. Ahí nos vamos. Güey, está grande, mire. Pero así como dice, güey. ¿Cuánto te va a dar tu premio, Alejandra? ¿Ah? ¿Tu premio? ¿Ahí? Así como dice, güey, hágame. ¿Cómo? Pues mira cómo se va subiendo aquí, güey. ¡Muy bien, güey! ¡Uy! ¡Muy bien! Es que está grande. No hay nada que ver con lo mismo. Va, que está más grande que la que decía Bobichan. ¡Oga y madre! Está más grande, va. Está más grande. Dice la sobrita de Jona. Sí, es que viene más fuerte y más fuerte. Con el estilo de Muy bien dice, ¡Oga y madre! ¿Quién dice? La británica. Ah, mire, va a escurrir eso también, güey. Y hasta aquí no había llegado una creciente. ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Chulo! ¡Está como yo! ¡Como chulo! ¿Cómo te sacaste tantos palos? ¿Eso digo yo? ¡Papu, ya, ves! Ya, ya, ya creció aquí. Y mire, 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 aquí se viene rebalsando. ¡Mire, mire, mire! ¡Pues la... O sea que ya por el puente a estar más todavía. ¡Vamos allá! ¡Pregue, que quiera llegar hasta donde llega este! ¡Mire, mire, mire, va a ocurrir ese, mire! ¡Lo va a doblar, lo va a doblar! ¡Lo va a doblar! ¡Lo va a doblar! ¡Allá viene, va a cubrir aquellas hojas también! ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Ajá, es otra! ¡Es otra nueva! ¡Mire cómo es, mira, todo eso, güey! ¡Ay, lo taparon, hubo una gran hojona! ¡Ah, ya lo cubrió! ¡La botó! ¡Eso también la va a cubrir, que yo creo yo! ¡No pueden pasar los carros por allá! ¡A dónde? ¡No se vio a la calle! ¡A dónde? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡A dónde? ¡Aquí mismo se ha salido! ¿Y qué nunca ha crecido así este río, pues? ¡De la vuelta, pues, de la vuelta, papá! ¡De la vuelta, papá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A dónde? ¡Vámonos, pata, nosotros! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Puebla! ¡Tu bochola! ¡Puebla, aquí viene! ¡No, hombre! ¡Maygano, quedamos en una isla! ¡Puebla, y esto nunca lo había visto en mi vida! ¡Nunca lo había visto, mamá! ¡Oh, my, my, hijo, qué! ¡Y ahora, cuando mi mamá fue uno así! ¡En un haracán! ¡Puebla, para el micho! ¡Mire cómo van los carros corriendo! ¡Mire, los carros! ¡Mire, los carros! ¡Mire, estoy llegando a aquí! ¡Vámonos, vámonos viendo aquí! ¡Ajá, peligrosos nos quedamos aquí! ¡Ey! ¡Añísimo desde que aquí! ¡No crecía así! ¡Añísimo desde que aquí fue para el micho! ¡Añísimo, ajá! ¡O sea que está creciente, está chula! ¡Ey! 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 ¡No, logrado creciente en años más grandes! ¡Mire cómo va para allá! ¡Y ahí se va a ir por todas las calles! ¡Por todas las calles! ¡Ajá! ¿Y a dónde de aquí se salió? ¡Aquí vamos a ver, vamos, vamos! ¡Vamos a ver, vamos, vamos! ¡Hace 15 años! ¡Buena! ¡Vamos más! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 una moto, una moto acuática los neumáticos aquí montémoslo en junio mire cómo es, las reflis, saquémoslas mire o sea que Rosario va a ayudar también primera vez, más grande, se va a unir primera vez que quedó este primera vez, primera vez en la vida y esa mujer que es de la barra y no sabe estas cosas mire, salmices allá más grande así me imagino, llegaba hasta ahí todo eso se siente más fuerte algo jamás visto cuyado que aquí no puede llevar por allá vuela algo jamás visto